Sí, un partido luchado, un partido difícil, pero como hemos dicho, los 10-15 primer minuto, entramos con dificultad en el partido, pero el partido son 90 minutos y yo creo que empezamos mal, pero terminamos bien. Sí, porque además, jugando, perdiendo 2-0 no es nada fácil, ¿sabes? Y hemos demostrado que después de encajar gol podemos también volver en un partido y lo que hemos tenido hoy, sobre todo los jugadores, han tenido paciencia, han tenido mucha paciencia para hacer la diferencia y luego sabemos que tenemos jugadores de calidad que pueden hacer la diferencia y lo que hicimos con la paciencia que debe tener de vez en cuando un equipo cuando las cosas no se ponen bien al principio. Eso lo vamos a valorar, por el momento lo que te puedo decir es que no es un golpe, pensaba que era un golpe y no es un golpe. Ahora lo vamos a valorar, vamos a llegar a Valdebebas, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ver, lo vamos a evaluar y ver como lo que tiene, lo que tiene sobre todo ahora. Espero que no es nada, que pueda jugar el martes, pero ahora mismo no te puedo decir más. En un partido pasa de todo, empezamos mal y terminamos bien. No me quedo con los buenos. Tú no puedes ganar siempre los partidos, siempre. A veces hay que luchar, lo que hicimos. No es nada fácil remontar un 2-0, sobre todo en un campo así difícil contra un rival difícil, que lo ha puesto sobre todo al principio complicado, pero el partido dura 90 minutos y yo creo que todos los jugadores que jugaron, los que entraron, hicieron un trabajo fenomenal y contentos con eso. Presionamos, pero no lo estamos haciendo todos juntos y bien. Y bueno, con un rival que le gusta jugar, que sabe jugar, nos lo ha puesto un poco difícil al principio. Y luego, haciéndolo mejor, pero no solo la segunda parte, también en el final del primer tiempo. Lo hicimos un poco mejor y bueno, cuando lo hacemos bien, mejor, nos puede salir el partido que nos ha salido después de los 15 primeros minutos. Bueno, primero lo de Bell. Muy contento, pero sobre todo él está muy contento por hacer así la diferencia. Cuando hoy necesitábamos de un Bell y lo hizo fenomenal, marcó dos. Ha jugado además, bueno, sin hablar de los gols, pero también francamente bien. Y contento, porque a Gareth le faltaba un poco de tiempo. Bueno, está físicamente bien, jugó 90 minutos, ahora hay que descansar y pensar al martes. Pero contento de lo que necesitábamos hoy y se ha puesto. Y Cristiano, bien, va a viajar, sí, claro. Lo que te puedo decir de Isco es que ha hecho un gran partido. Empezando como todos, difícilmente, pero luego poco a poco se ha metido en el juego y jugando con los demás. Y bueno, sabemos de Isco como lo bueno que lo puede hacer. Y hizo un buen partido, sobre todo la segunda parte que ha hecho un gran, gran partido. Podemos hablar de los dos goles, pero la verdad es que aparte de eso, también ha hecho un trabajo fantástico, defensivamente, ofensivamente. Ha creado ocasiones. Físicamente lo vi de menos a más y esto es muy importante para nosotros y para él. Porque ha tenido un poco, bueno, un poco de molestia. No ha jugado los minutos como él quería y bueno, hoy se ha puesto fenomenal. De todas formas, nosotros sabemos que no hay partido fácil. Y antes del partido, bueno, sabíamos que aquí era un campo difícil contra un rival difícil, un campo pequeño. Hemos tenido dificultades, pero las superamos y es bueno. Es bueno haciendo, sabes, sobre todo perdiendo 2-0 y ganando al final el partido. Luego, ahora es otro partido. Tenemos otra batalla el martes, otro partido completamente distinto. Vamos a tener un rival muy complicado y lo vamos a preparar bien.